PoliTips PoliTips Instrumentos financieros es un contrato entre dos partes que da lugar a un activo financiero una parte que adquiere al derecho y un vacío financiero que es la otra parte que tiene la obligación el comprador de este instrumento financiero a futuro tendrá el derecho a recibir unos recursos MAUS una tasa impactada inicialmente y el vendedor tiene la obligación de trasladar estos recursos en el futuro con una tasa a la cual se comprometió inicialmente el comprador tendrá el derecho en el futuro de tener un ingreso y será como un activo financiero y el vendedor se obliga para con el comprador de trasladar estos recursos en el futuro este tipo de documentos son negociales en el mercado es vital para la parte económica de un país ya que se pueden transar donde se encuentra tanto el vendedor y el comprador faltan una tasa de negociación un valor de negociación y finalmente el vendedor digamos que requiere esa financiación a través de este documento y el comprador adquiere una inversión con una tasa de rentabilidad o de retorno podemos encontrar que se se clasifican en dos grupos una renta fija donde podemos ver un CDT donde podemos ver bonos test que tienen un valor inicial con una tasa inicial y así se tendrá durante el vencimiento y tenemos otros instrumentos financieros de renta variable que es desde su origen hasta su finalización lo obtúa su tasa de rentabilidad las características de estos títulos son liquidez y en la capacidad que tiene este bien de convertirse en efectivo en el menor tiempo posible y logrando a la persona que lo tenga la posesión de convertirlo lo más pronto en efectivo y esto también maneja otra característica que es el riesgo y el riesgo depende de las garantías del documento del respaldo del que emite el documento y entre mayor riesgo mayor rentabilidad se puede exigir sobre este tipo de instrumentos y finalmente la rentabilidad que es lo que está dispuesto a pagar el vendedor para poderse financiar de una forma muy rápida también los podemos clasificar en dos grupos en uno que son no complejos donde tenemos los de renta fija y los de renta variable y también los complejos que ya son un instrumento financiero que manejan unos temas muy específicos de mercado como son los futuros los derivados y las coberturas que se utilizan para poder hacer negocios en el tiempo la norma NID 39 y la NID 9 nos hablan de cómo es el reconocimiento cómo es su contabilización las críticas que se deben de tener y en determinado caso cómo se reconoce el deterioro sobre este tipo de documentos muchas gracias Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! Gracias